que tal amigos de politiquero noticias es un gusto que nos estén acompañando en esta vídeo información mi nombre es cristian y pues amigos de verdad que les tengo esta nota de este este vídeo donde sale el saco de pus y por increíble que parezca aparece o reaparece de su escondite sale la rata de tamaulipas francisco garcía cabeza de vaca yo no entiendo cómo es que pues sabiendo que es un prófugo de la justicia y que la morenas puede ver estos vídeos cómo es que no le piden a la fiscalía o la fiscalía porque no solicita que brinde en este caso tanto el saco de pus como sergio arturo vela que proporcionen la dirección o la ubicación de el ex gobernador de tamaulipas este corrupto que pues ha sido señalado de enriquecimiento ilícito no sólo de él sino también de toda su familia y que quiso llegar a la cámara de diputados a través de la vía plurinominal la cual precisamente esta semana se la tumbaron gracias a las presiones que estuvo ejerciendo y las pruebas sobre todo pruebas y evidencias que presentaron el diputado sergio gutiérrez luna ante el ine que al final desechó y lo mandó al tribunal electoral quien fue el que al final logró quitarle la candidatura a cabeza de vaca y dejándolo sin la posibilidad de tener fuero porque aquí pues estamos obviamente en el entendido de que no nadie está dictándole sentencia pero al ser un prófugo al ser solicitado a declarar y que él inmediatamente terminando su mandato en tamaulipas decidió huir a los estados unidos y a refugiarse junto con su amigo la otra rata de ricardo anaya rique riquín canallín pues obvio es increíble que sin cumplir con los requisitos necesarios para poder ser candidato un aspirante en un cargo público aquí en el país pues lo permite el ine pero esto es lo que dijeron porque obviamente tuvo que salir a defenderse y a dejar mal al tribunal electoral cuando pues imagínense siempre han tenido de su lado al tribunal ya ya ni siquiera el poder judicial puede defender lo indefendible pero lo que más les voy a pedir es que escuchen este vídeo hasta el final porque porque van a escuchar lo que dijo el saco de pus que de verdad es asombroso que lo haya dicho y qué bueno porque con esto prácticamente ya solito solito se puso la soga al cuello en lugar de concentrarse en su tema ellos deberían ser garantes de todos los candidatos y cuidar inclusive los derechos políticos electorales porque ese es el principio que se tiene y que se debe de tener por parte del tribunal electoral y no al revés es de veras un absurdo el comportamiento que tuvieron sin embargo yo le he pedido a mi grupo de abogados que lleve a cabo las acciones legales correspondientes porque se suscitó otra situación que no la dijo la 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 ministra perdón si la magistrada ponente ella en su momento dijo oigan es que se filtró así mi ponencia pues sí no más que los únicos que tienen acceso a esa ponencia es ella y su gente entonces sí que empiece a buscar por ahí y segundo otro dato muy interesante que nosotros metimos un escrito al respecto fíjense bien nosotros metimos nuestras pruebas supervinientes tal día a las 12 de mediodía una gente del equipo de nosotros estaba ahí estuvo en el tribunal estaba revisando precisamente el expediente porque estaban checando varias cosas y ahí es donde nos dimos cuenta primero que nada que teníamos una segunda orden de aprehensión bueno por dichos ya teníamos un antecedente pero físicamente quien tuvo información previo a nosotros oficial fue morena nosotros no puede disfrutado es de eso nada más para que ven de qué tamaño es el grado de corrupción de ambas los manejos pero sobre todo la persecución y el miedo que tienen que llegue a la cámara diputados es el primer acto segundo resulta que se quedó ahí la persona de nuestro equipo revisando le dije por favor no te muevas hasta asegurarnos que se haga el acuerdo y que metan el documento que estamos presentando de las complementarias y así fue se quedó ahí hasta las cinco de la tarde pues resulta que al siguiente día nos damos cuenta de qué morena morena había girado oficios queriendo atacar las pruebas supervinientes que nosotros habíamos metido pero las estaba las empezó a circular a las dos y media de la tarde o sea fíjense bien de las doce a las cinco que estuvo el personal mío ahí viendo el expediente todo ese tiempo nunca por supuesto que no podía no puede no podía morena tener esa información se las filtraron del previo al acuerdo javier porque tiene que haber un acuerdo para meterlo el expediente su previo el acuerdo o sea llega todo lo que llega oficial y aparte se lo entregan directamente a morena así se está comportando el tribunal electoral y eso no lo dijo la magistrada y eso habla muy mal de que no haya dicho la realidad de lo que pasó por el código voy a presentar unas denuncias porque se filtrado este mi proyecto no 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 más hable de su proyecto hable también de las pruebas supervinientes que tuvo acceso primero morena antes de que llegara el acuerdo para ponerse dentro del expediente y que ese tamaño bueno y cuenta dijo si dijo pues hay pues no sé algo pasó por aquí pues qué pasó pues pues que investigue qué es lo que está pasando y ahora resulta que le preocupa la filtración no a mí lo que me preocupa es la decisión y el criterio uno dos cuéntales quiénes estaban en las instalaciones del tribunal electoral de la sala superior no bueno pues definir ese día precisamente ejerciendo mucha presión sobre los magistrados pues estaban nada más ni nada menos que el rey del huachicol mario delgado como también estaba el diputado gutiarritos por favor gutiarritos presionando a los magistrados porque para ellos pues es clave indispensable obviamente que esa resolución fuera en mi contra entonces de qué tamaño es la presión de qué tamaño es la presión sergio que el coordinador de la campaña de claudia chemba estaba ahí presente estaba en el tribunal en el tribunal ejerciendo las presiones y estaban no más para que veas de qué tamaño es este caso y este tema para que ellos hayan dejado todo a un lado a lugar de concentrarse en la campaña ir a presionar a los magistrados de veras eso lo tienen que saber todo el todo méxico es gravísimo digo yo lo he visto en algunos juzgados menores en nuevo león que se filtren que se pierdan copias pero en el tribunal electoral es increíble yo estoy así frío de lo que nos acaban de decir cruzana pues tenemos la oportunidad de enderezar nuestro país de darnos la mano todos otra vez porque todos somos mexicanos porque este cabrón del presidente se está encargando de polarizar y de dividirnos aquí el pueblo bueno y sabio y allá los fifís no liberales y conservadores y la mafia del poder no señor todos somos mexicanos y todos somos parte del pueblo mexicano y ese prián en lugar de que se avergüencen los nuestros candidatos vamos a decir ustedes del prián a mucha honra porque en el pri en el pan creamos instituciones en este país fortalecimos la división de poderes creamos órganos constitucionales autónomos aumentamos libertades y le dimos la estatura que meritaban los derechos humanos fundamentales así que yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido al pri al pan y a gobiernos de ambos institutos políticos y lo peorcito del prián por cierto un cabrón pues como la ven orgulloso de haber pertenecido al pri al pan al pri al pan más corruptos que ha habido en nuestra historia bueno siempre fueron los mismos a mucha honra me siento orgulloso dios mío qué profundidad del saco de pus de verdad es para que nos estemos riendo a carcajadas de la tremenda idiotez que acaba de decir pero bueno esto pasó antes de que tumbaran la candidatura de de cabeza de vaca pues el diputado sergio gutiérrez luna le da un calladón de hocico a estos panistas que en plena sesión intentaban a toda costa pues dejar hacer notar que el pan ha hecho grandes cosas por el país pero no le recordó y le sacó que tienen candidatos prófugos de la justicia y ligados al crimen organizado cómo dejar escapar esta oportunidad dice el representante del pan no hablemos del pasado tiene razón hablemos del presente y para hablar del presente retomo algo que dijo el representante del prd dijo nosotros o yo no me acuerdo cuando era presidente del prd dijo él llevamos la lista de nuestros candidatos a las autoridades para que verificaran sus antecedentes pues les tengo una buena noticia y les tengo un nombre francisco javier garcía cabeza de vaca llévalo a la autoridad hermano y vas a ver cómo le va y aquí en esta mesa en dos días vamos a ver quién es el cínico porque aquí se va a decidir la negativa del registro de una persona porque está prófugo de la justicia esos son ustedes partidos políticos que postulan prófugos de la justicia en sus listas de representación para darles fuero y evadir su responsabilidad así blindaron a un criminal o un narcotraficante haciéndolo secretario de seguridad pública así ustedes bañaron de sangre a este país y que hoy vengas con ese discurso no sólo es cínico es aberrante y es grosero es una ofensa para el país tienen en su lista a este personaje fichado desde joven por el fbi con varias órdenes de aprehensión que no cumple los requisitos de residencia de nacionalidad que está inhabilitado por la función pública y tienen el descaro de venir a decir algo sobre el tema de seguridad cuando es clarísima la estrategia que tienen para pretender ensuciar un proceso que no les va a favorecer son unos irresponsables pero la gente lo sabe la gente lo ve ve esto ve sus postulaciones pues claro que nos enteramos claro que lo vemos y pues es evidente que los mexicanos no merecemos esta clase de políticos ni mucho menos esta clase de propuestas ni tampoco que utilicen el fuero solamente para seguir evitando pagar los delitos que han cometido y la alta traición que han cometido contra el pueblo de México al robarse los recursos que la gente ha entregado gracias a su esfuerzo amigos de Politiquero Noticias les agradezco su compañía en esta videoinformación espero que el video les haya gustado y los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV activen la campanita para que les lleguen las notificaciones si les gusta la información apóyennos con su like compártanlo en sus redes sociales y escriban sus comentarios mi nombre es Cristian nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día